hola buenas tardes a todas y a todos una semana más estamos aquí en la entrevista de eurovisión sound en esta ocasión tenemos al grupo megara con nosotros que se han presentado ha presentado su candidatura para el vendidor fest y bueno primero saludarlos qué tal estáis chicos muy bien muchas gracias bueno quizás lo más apropiado es empezar hablando un poco de vosotros cómo sois como banda vuestra trayectoria y una cosa que a mí me tiene como genera especial curiosidad que es el porqué del nombre no porque todos recordamos a megara de la mitología y bueno me gustaría ver cómo lo asociáis un poco con vuestra trayectoria y con vuestro estilo también pues en realidad por ahí van los tiros al final cuando creas una banda y buscas un nombre para nosotros era importante buscar un nombre que se quedara no o sea que no fuera un nombre de estos que se hacen eternos o hay muchos nombres dentro del rock que de repente yo que se tienen logos que ni se entienden nosotros queríamos algo que fuera directo que se entendiera bien que en español se dijera tal y como se lee sabes o sea que luego no tuviera que estar ahí explicando a la gente pues escucha mira se escribe con y y sabes y salió me gara porque a mí personalmente me gusta mucho la mitología y estuve buscando nombres de mujeres que hubieran tenido una importancia dentro de la historia y me gara me pareció que tenía una historia muy muy bonita y por eso se quedó con nosotros genial y la la banda originalmente cuando surge y comentarnos un poquito hablarnos de hablándonos un poco de vuestro de vuestro de vuestra observación que hay que se dedica cada miembro con su papel como trabajáis y un poquito que nos hableis un poquito de vosotros para también que os conozca la gente a ver somos una banda de cuatro miembros lo básico de una banda de rock se podría decir batería bajo guitarra y voz somos los mismos cuatro miembros desde el principio y nuestra trayectoria realmente es bueno relativamente corta o depende de cómo lo mires también llevamos ya como seis años desde que nos juntamos y ya te digo a los mismos personas desde el primer día la historia fue muy rápida es decir la banda la empezamos que ensilló con una idea que surgió pues a raíz de gustos musicales que teníamos como en común los dos coincidíamos muchísimo en ese sentido y formamos la banda y la verdad es que los otros dos miembros entraron a poco tiempo es decir hicimos una búsqueda muy rápida nos pusimos a componer muy rápido y a y a buscar el resto de los miembros teníamos clarísimo ensilló que queríamos bajo guitarra nada más no cuatro miembros que ya es suficiente porque la verdad es que ya llevar un si un matrimonio a veces de dos una pareja es complicado de gestionar imagínate cuando metes más gente pero al final cuanta más gente más problemas de alguna forma también entonces bueno lo básico era eso y nada y en estos seis años la verdad es que sí que hemos tenido bastante movimiento nos hemos movido mucho desde el primer momento hemos hecho muchos conciertos ya llevamos estamos grabando terminando de grabar nuestro tercer disco así que bueno la trayectoria como te digo es relativamente corta pero muy intensa bueno bastante consolidada o sea ya estáis grabando nuestro tercer disco está fenomenal y ya que estáis enmarcados bueno sois de españa y estáis enmarcados dentro del rojo español por decirlo de alguna manera que panorama que visión del panorama del rojo español nos podéis dar vosotros y qué situación un poquito pues desde yo imagino que la gente que os sigue a vosotros no está tan unida o si a lo mejor me estoy equivocando sabes pero es como que él el rock lo tenemos como un poco olvidado no entonces puede dar la sensación en algunos momentos que es por eso por lo que nos hemos presentado y nos hemos visto motivados a hacer esto de que el rock está un poco para mucha gente y en cierta manera lo está que está muerto sabes y para las personas que nos dedicamos a hacer este estilo de música es eso es duro no porque estamos intentando luchar por un proyecto que al final estamos viendo que dices esto tiene tiene un techo en algún momento que en nuestro caso es un techo bajito porque la gente ha hecho que sea bajito no porque el rock no merezca la pena escucharlo ni no tenga nada que decir el rock tiene muchísimo que decir pero lo hemos puesto ahí pues se ha echado la siesta efectivamente está echándose una siesta y nosotros pues tenemos que despertarlo de alguna manera y pues por eso el el rock ahora mismo el panorama del rock es en español aún más pues está un poco está un poco tocado no pero pero bueno no significa que no tengamos ganas por supuesto que tenemos ganas y de hecho nos motiva mucho a hacer este tipo de cosas el intentar poner nuestro nuestro granito de arena para darle el lugar a este género que creemos que le corresponde y que ha tenido durante un montón de años en la historia no sea el rock en los 80 era en españa lo más grande del mundo sabes o sea estaba de moda de todo el mundo feliz con el rock y si no te gustaba el rock eras un cacas pero en realidad ahora es como que la visión que hay del rock es una visión totalmente equivocada entonces pues si hemos venido a ver si hay esa oportunidad de quitar esa venda que tiene la gente en los en los ojos es que realmente cualquier tipo de cualquier estilo musical no está más en auge o menos por el estilo en sí sino por la visibilidad que se le da sobre todo a nivel de los medios sobre todo porque al final consumimos lo que se nos vende en todos los sentidos entonces de alguna forma es eso el intentar darle más visibilidad porque estamos seguros que como cualquier otro género que es totalmente válido y totalmente bueno evidentemente dentro de la música la visibilidad que se le dé es lo que va a hacer que esté más arriba o más abajo o llegue a más gente evidentemente y esta es una oportunidad muy buena evidentemente a nivel el tema de eurovisión a nivel de visibilidad para todo el mundo claro efectivamente y creéis un poco que después del último festival de eurovisión en el que el ganador era un grupo rock era maneskin y la sexta posición que fue toda una sorpresa decían que era el dark horse de la competición que nadie se esperaba que que blanchan el ocupara el sexto puesto y llegara hasta ahí que es que se ha revitalizado un poquito esta esta pasión por el rojo este gusto y ha dado esa visibilidad que vosotros estáis comentando que falta ese pequeño empujoncito también para que se tenga en consideración otro tipo de géneros que no sea el pop que a lo mejor es lo que lleva ganando todos los últimos años y por eso también todos los países suelen apostar por el pop a la hora de ir al festival que es que pueda ayudar este esta victoria de maneskin bueno y el puesto de blind channel o en cierta manera os alegró también ver esa representación ahí hombre por supuesto que te alegra o sea eso es la vida para nosotros imagínate y te motiva el ver a maneskin ganando y a blind channel en el puesto número 6 claro que te motiva es que si no no nos hubiéramos presentado llevábamos ya años evidentemente para todo artista de españa eurovisión cae en una conversación siempre es una pregunta sobre eso pero te voy a dejar hablar vale cae lo que pasa es que sí que es cierto que para las bandas de rock normalmente es como que como nos tienen tan vetados por así decirlo en general vale al género no terminas de encontrar tu sitio ahí sabes y dice para qué si es que no no me van a elegir nunca no están dando repercusión a este género para gastar aquí un esfuerzo en que pero precisamente el que gane maneskin nosotros lo vemos como algo positivo ayer por ejemplo hacíamos un hilo en twitter porque la respuesta de la campaña que hemos hecho ha sido súper positiva vale y hay un montón de gente que no nos conocía se ha unido al carro no sé que nosotros encantadísimos pero hay gente que dice me gusta mucho vuestra la propuesta pero este no es el año vale entonces claro nosotros decíamos en primer lugar todos los países presentan pop lo que pasa es que presentan vertientes del pop sabes hay géneros muy diferentes pero lo más normal es que se presente pop ahí evidentemente hay cosas diferentes vale pero lo más lógico es que se presente pop vale ahí nadie dice nada porque todos hemos asumido que el pop es lo que se presenta de eurovisión pero por qué no podría ganar un grupo de rock dos años seguidos o sea lleva ganando años varios años el rock porque no porque es un género que está excluido que es un es el pero de la música sabes el rock es el pues ahí está surge cuando tiene que surgir pero normalmente no está ahí sabes es una excepción entonces nosotros hemos visto algo muy positivo y ya no por eurovisión que te puedes imaginar la oportunidad que es eso para para un para un artista pero solo el venidor fest sabes bueno solo el venidor fest ya sería una oportunidad para nosotros de poder comentar muchas cosas para poder transmitir un mensaje que no podemos transmitir de otra manera porque no tenemos visibilidad sabes que está metida y de alguna forma ya está incluido para los medios de rock tienen un alcance muy corto sabes pero es la pescadilla que se muerde la cola es lo que decía robert antes sabes la gente consume lo que tú quieras que consumen si en las radios que son más mainstream tú pones hace cuantos años 15 años el primito light de van estén estaba sonando en todas las putas discotecas en todas es verdad porque 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 la gente quiere que tuvo escuches van estén y te lo pone de rasmus el indeseados lo mismo estaba sonando por todos los lados eran temas súper míticos que pueden vivir totalmente en armonía con el pop y con el reggaetón y con todos los estilos musicales porque para porque precisamente joder el para gustos colores sabes o sea para gustos colores y estamos segurísimos de que el de que el rock tiene cabida en donde quieran meterlo sólo hace falta que se lo pongan a la gente aquí y digan esto te gusta esto y ya tú valoras sabes valoras si te mola o no te mola si no te mola pues a correr yo la ventaja que veo también en la victoria de más tiene la última edición es sobre todo la visibilidad que se le está dando a rock a las nuevas generaciones a los chavales más jóvenes porque porque al fin y al cabo los de 30 para arriba pues ya sí que hemos escuchado muchísimo rock y hay muchísimo pero chavales de 12 13 14 años que están mucho en las redes y demás esa es a las canciones de ellos precisamente se están moviendo y se están haciendo muy virales y están llegando entonces yo creo que eso sí que es muy importante para las nuevas generaciones para que para que metan el rock dentro de su de su biblioteca de canciones y de música al final es lo que decís hay un problema de visibilidad y de variedad y ya hay muy pocas plataformas musicales en este país y en general yo creo que a nivel medios me refiero a nivel programas tanto en televisión obviamente existen radios musicales pero la radio pues hoy en día es un medio un poco que está en un en un momento complicado con la aparición de los podcast y demás y es verdad que que lo que estáis comentando a modo denuncia entre comillas no que no hay esa visibilidad sino esas plataformas y no tampoco lo que hay no muestra una variedad real de los géneros que existen es un problema real y bueno por esa parte sí que es verdad que eurovisión parece que ha dado un poco una una torta a mucha gente este este último festival diciendo mira no es quien nos gustan cosas diferentes no tiene por qué ser lo de todos los años y está fenomenal justo has comentado antes el tema de que eurovisión sale en todas las conversaciones me ha hecho muchas gracias la expresión cuál es vuestra relación realmente con el festival obviamente lo conocéis porque porque se conoce pero pero bueno digan habéis hecho también un comentario pequeñito de que en algún momento siempre os podíais haber pasado la idea de presentaros al festival bueno explicar un poco explicar un poco cuál es la relación con el festival y también un poco que es aparte de lo de maneskin si esto de presentarse alguna preselección había ya pasado por vuestra mente antes de este momento o sea me parece como divertido también este tipo de reflexión a ver pasa por lo pasa por la mente de muchos artistas entre ellos nosotros básicamente por esa necesidad que te hemos comentado antes de pues exponer la música y exponer que el rock me es otra cosa lo que la gente tiene en mente no hay mucha gente que está súper equivocada pero respecto a lo de la relación que tenemos nosotros con eurovisión yo de pequeña era hiper fan o sea no me perdía ni una ni una gala o sea era de las personas que se ponían se preparaba con bueno con mi familia evidentemente su cena especial para el día de eurovisión estar pegados al y teníamos nuestras clasificaciones de yo creo que va a ganar este y este me gusta más porque no sé que al final acabamos siempre equivocados de saber o sea al final pues yo iba a lo que iba y mi familia iba a lo que iba y no 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 ganábamos nunca ninguno las las apuestas pero bueno el caso es que nos gustaba mucho y siempre lo habíamos apoyado pero sí que es cierto que en estos últimos años yo personalmente estaba muy desencantada con el con el festival porque veía como que españa nunca nunca ha dado ese paso que he visto que han dado otros países no de innovar de enviar algo que digas esto es eurovisivo no porque pese a que la información que tengo yo de eurovisión fíjate es de que me ha gustado durante muchos años y lo he seguido pero eurovisión tiene una esencia no que dices lo típico que dices esto es eurovisivo y esto no es eurovisivo tú lo sabes cuando lo ves saber no hace falta ser un mega experto que luego hay años que han ganado cosas que rompen todos los esquemas sí correcto ahí viene maneskin por ejemplo o sabes pero sí que es cierto que estaba desencantada precisamente por eso porque españa no ha dado nunca ese pasito más allá de enviar a ese artista que todos esperábamos saber o sea que estaba cantado que iba a ir y la propuesta tampoco ha sido original pero claro esto ya entramos en un tema muy profundo que no se sabe si es porque la propia gente de eurovisión no le ha dejado al artista llevar eso el artista no ha querido en fin ya hay un tema que habría que hablar precisamente con la gente involucrada porque claro aquí nos gusta mucho hablar sin con desconocimiento pero ahí no nos vamos a meter el caso es que los últimos años españa ha llevado cosas que a nosotros no nos incentivaban a decir hay un hueco para nosotros aquí sabes y con la victoria de maneskin y con la aportación de blind channel y otros grupos que se han ido presentando de rock que también han tenido muy buenos puestos o sea el rock cuando se ha presentado a eurovisión ha sido poquitas veces en comparación con el pop y otros géneros musicales pero es que han tenido muy buenos puestos siempre solo hemos visto un grupo que quedó en el puesto número 20 o así que le haya ido mal sabes pero el resto de los grupos han tenido muy bueno muy muy buen puesto entonces digo solo por curiosidad porque españa no presenta algo diferente sabes porque no da un pasito más y dice y si cuela tío llevamos 61 años haciendo esto porque no metemos algo que es diferente por si no sé si suena la fruta si no ha funcionado no pasa nada pero el año siguiente no vuelvas a lo mismo de antes vuelve a innovar con otra cosa sabes o sea eurovisiones es precisamente es diversidad es para mí es que las actuaciones de eurovisión me mola mucho porque es que son cada una súper diferentes y haya gente que se le pira la cabeza al año pasado estuvieron a punto de participar little big por rusia pero al final no pasa ya me flipa sabes eso para mí es eurovisión o sea sabes lo que te digo entonces yo creo que a nivel general yo yo también de verdad que yo de pequeño sí que como ella toda la familia viéndolo y viendo hasta el final la clasificación y todo pero yo creo que no es una apreciación nuestra lo que está comentando que sí creo que eurovisión en general tuvo su buen momento hasta yo creo hasta principios de los 90 o así y luego tuvo un mejor pero a nivel general en el que nadie ya prácticamente hablaba de eurovisión y era como que el festival no se veía no tenía casi visibilidad ya no veías a nadie ya no se comentaba no es a nivel general hablo siempre ha habido los super fans de eurovisión que se ha mantenido ahí toda la vida pero pero yo creo que tuvo un marjón general en españa por lo menos muy muy grande y en parte puede que se ha provocado por lo claro por lo que dice que al final de aburrirnos de ver siempre lo mismo porque ese es el comentario general también va otra vez españa por para que de hecho cuando fue chiquilicuatre era como me manda esto porque para que mandemos otra vez lo mismo de siempre pues para eso sabes para hacerlo de siempre pues hacemos algo diferente aunque sea ridículo y fue penoso pensar así quiero decir ya no vamos a entrar en si los artistas que llevan son mejores o peores que de calidad por supuesto que son todos sino sino ofrecer cosas diferentes innovar hacer un poco yo creo que es la esencia y luego sobre lo que decías de si ya nos habíamos planteado esto alguna vez también hay que tener en cuenta que hay muchos haters de eurovisión y entonces en el rock rock mucho más entonces es arriesgado yo creo que muchas bandas de rock no nos hemos atrevido durante mucho tiempo diciendo madre mía ahí me voy a meter me hunde en la carrera los propios hater o la propia gente que va a decir qué haces estás loco metiéndote ahí sin embargo es verdad que el hecho de que ya se esté viendo más bandas de rock y que una precisamente era ganado el certamen es lo que te dice pero que de qué me voy a esconder o sea que qué es esto vamos para adelante como sea saber entonces creo que creo que todo eso es muy importante claro a ver tenéis todas las razones es que la falta de diversidad que luego menos comentado y un poco sí que os parece que ha estado como el rock escondido en un armario durante mucho tiempo y que ahora tenéis que salir no es una salida del armario total salir del armario musicalmente vamos a estar en plan para eurovisión si esperados ahí y como hablabas sí que es la que la década de los 90 una década bastante oscura en el festival y puede muchas veces estar motivado por la repetición todo el rato de los mismos estándares que llegan a clichés y al final yo creo que el público busca muchas veces ya no sé si originalidad extrema pero si una conexión y que el interprete y la canción estén alineados y tenga un mensaje coherente si vosotros vais con una composición vuestra al final estés cantando algo que es vuestro y transmitir vuestro mensaje y creo que la gente ahora mismo es lo que más aprecia que la propuesta sea una propuesta de verdad y que sea sincera y porque es más fácil conectar o sea dentro de que siempre gana el pop sí muchas veces y sobre todo en la década de los 2000 la primera todo tan prefabricado parecía al menos así que por ejemplo sí que ya en esta segunda década se han ido rompiendo temas como puede ser salvador sobral que era una persona que al principio no no iba a ganar de ninguna manera o sea por la presentación que tenía pero bueno sí que ahora habéis estado hablando un poquito de otros grupos de eurovisión que han estado en el festival y os voy a preguntar un poco a moto cotilleo pero bueno yo tampoco cuál sería vuestra propuesta favorita que ha ido desde españa eurovisión que recordéis y que os pueda gustar dentro de lo que hay dentro porque tampoco tampoco a lo mejor son todas de vuestro agrado pero bueno seguro que alguna hay que os puedas que podáis resaltar un poquito no por el resultado sino porque os haya gustado más e internacionalmente lo mismo cuál sería como vuestra favorita así echando la vista atrás ya que los dos conoces el festival os pongo examen a ver lo que dices de que no sean de nuestro agrado todas las propuestas son de nuestro agrado porque lo que ha dicho robert o sea españa ha llevado a grandes artistas saber lo que pasa nuestra queja no es los artistas es que no han innovado sabes ese es el problema pero llevan artistas que te cagas o sea blas cantó la voz que tiene edurne la voz que tiene pastora soler ruth lorenzo o sea me refiero son artistas que son muy top y las canciones eran canciones de flipar pero estamos hablando de un festival que a lo mejor lo que lo que quiere no es eso o sea pastora soler ruth lorenzo edurne están dentro de los últimos diez años y tiene una propuesta hiper parecida sabes una artista maravillosa es una cosa no quita la otra bueno yo con lo de que no fuera de los sagrados sólo para claro no por no lo decía en ese sentido sino por ejemplo a mí me puede agradar o no la propuesta que ha llevado de una independientemente de lo que yo valore a ella como fuera art y como artista o sea que decir como la propuesta hay propuestas que me agradan hay propuestas que no lo quiere decir como llevado al artista ni así yo probablemente no no quería dar a entender eso sí sí lo he hecho perdón pero vamos era más que nada por que valorar es un poco y dije es cuál era vuestra nuestra favorita así de españa internacional por saber también un poco que os ha llamado la atención tanto de lo que se ha llevado desde aquí como desde que lo que se ha llevado internacionalmente pues un poco por saber vuestros gustos ya pues de aquí como tampoco tenemos mucho donde escarbar en realidad yo te diría precisamente los artistas que te he comentado a mí en la canción de pastora soler me gustó mucho el ru lorenzo también la de durnera muy épica también sabes eso también me gustó mucho y de blas me gustaba la que llevaba antes no la que presentó oficialmente universo eso es esa canción me parecía creo que hubiéramos quedado mucho mejor con esa canción que con pero claro es una valoración mía puede ser pues la verdad es que ha sido como mala suerte pero bueno ya lo del 2020 es mejor dejando totalmente ya ves el hachazo que tuvo que ser para el chaval internacionalmente internacionalmente no te voy a decir otra cosa que no sea bueno little big están no se presentaron pero los tengo que de verdad me parecen maravillosas super guay era súper me parece que tienen un o sea que han dado una vuelta a la música en general de una forma que si no los presenta rusia para el año que viene yo me enfado mucho pero a nivel general te voy a decir todas las acciones que sean de rock en realidad voy a romper una lanza a favor del rock sería un poco absurdo adiós alem sería un poco absurdo que te dijera otra cosa sabes o sea que que sí manes quien evidentemente están entre mis favoritos y blind channel también y week one también me gustó mucho la propuesta que tenían cuando fue esto 2000 no me acuerdo pero hace hace varios años ya y también quedaron muy bien posicionados son las tres bandas que a mí me han que más me han gustado de lo que se ha presentado estupendo bueno si era un poquito por eso por tener como idea de vuestros gustos y es una cosa que pregunto siempre a todo el mundo más que nada por un poco es a nivel cotilleo y bueno llega el momento del benidorm fest os presentáis obviamente vuestra propuesta seguramente sea bastante diferente por lo menos a las personas a los otros de candidatos que yo entrevistado hasta ahora es quizás la más diferente al resto sé que no podéis hablar mucho de la canción obviamente porque estamos a punto de que de que digan ya los reseleccionados y demás pero un poco como afrontaríais el reto del benidorm fest primero y luego un poco por soñar que fuera esa eurovisión como plantearía es también vuestra ella no sé si vuestra escenografía pero bueno nuestra propuesta en general y bueno qué pincelada nos podríais dar en general sin sin meternos tampoco en mucho para no causar ningún problema no problema no 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 creo que nos causes tampoco lo tampoco como es como tú dices de soñar no le hemos dado una vuelta lo hemos analizado de manera realista lo que haríamos en el festival sí que te digo que nuestros conciertos la gente cuando va a nuestros conciertos normalmente sale con el comentario de a estos chavales se les ha ido la olla somos un grupo de rock qué hace cosas que no son de grupos de rock que te lo puedes encontrar más bien en el pop que en el rock de hecho para mí personalmente uno de mis objetivos de crear la banda siempre ha sido el romper ese muro absurdo que siempre digo que hay entre el pop y el rock sabes o sea como que la gente que escucha a pop el rock lo tiene como súper ni de coña me meto ahí y la gente que escuchamos rock al pop también lo tenemos súper enterrado sabes entonces mi objetivo es que esos dos mundos se unan en algún sitio porque de verdad que es muy bonito la fusión que sale es muy bonita de hecho nuestros temas tienen muchas referencias robert y yo escuchamos muchísimo pop sabes de hecho yo te puedo decir que escucho más pop que rock sabes a mí me gusta mucho el rock y las canciones al final pues salen con una influencia notable entonces dentro de nuestro estilo hay un factor muy importante de espectáculo muy 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 importante la canción que llevamos sí que te podemos decir que según la tenemos nosotros en la cabeza y según lo asimilamos nosotros que a lo mejor alguien de fuera viene y te dice que no pero es muy eurovisiva pues puede encajar muy bien con el festival vale y nos da mucho pie a trabajar en una escenografía con con ella lo que nos encantaría es que nos dejaran fluir sabes de la libertad totalmente no somos banda de quedarnos en un cajón necesitamos reventar el cajón y dejar a la creatividad que nos surja porque luego salen cosas muy chulas que la gente nos valora muchísimo precisamente amigar es que realmente no hemos pensado nada concreto para el festival como tal porque bueno pues todavía pero es que lo que tenemos claro es que sería algo similar a lo que llevamos haciendo con lo que hacemos como dicen siempre en todos nuestros conciertos que es espectáculo un buen espectáculo aparte de ofrecer lo que se pueda considerar como una buena canción que eso no seremos nosotros los que lo tengamos que decidir o no pero lo que sí tenemos claro es dar un espectáculo a la altura como mínimo de lo que solemos hacer habitualmente por ponerte un ejemplo en uno de los temas que tenemos que se llama bienvenido al desastre en la gira anterior de aquí todos estamos locos que era nuestro segundo disco estaba ambientada en el universo de alicia en el país de las maravillas nosotros cada disco lo basamos en un universo el primero fue por ejemplo de la divina comedia de dante el segundo fue de alicia en el país de las maravillas y el tercero es de halloween este sí que tiene un halloween vibes la canción al igual que tiene por ejemplo truco de rato que fue el primer single de lo que va a salir del disco y en bienvenido al desastre o sea la gira que te comentaba anterior en bienvenido al desastre era el tema con el que cerrábamos y montábamos una mesa rollo última cena sí pero quedaba muy última cena montábamos en el escenario una tea party no típica de alicia y ahí estaban sentados todos los personajes de alicia en el país de las maravillas estaba en rollo cuadro mientras empezamos a contar la historia de la canción total iban despertando no y cuando llega el momento final de la canción que es cuando la canción más sube los personajes empezaban a reventar el escenario directamente o sea a tirar cosas rompíamos una tirábamos a alguien encima de una de una mesa y la mesa se partía por la mitad en fin otra movida es un musical es más más que concierto nosotros llevamos un musical por eso lo que te decíamos que necesitamos que o sea necesitaríamos que nos dejaran fluir y presentar otras por otras propuestas oye tiene muy buena pinta que quieres que os diga o sea desde luego por lo menos diferente a todo lo que se ha llevado este país podría ser y como bien decís a veces también hay que arriesgar y cambiar un poquito y no establecerse como en llevar siempre el mismo patrón y sería genial no sé es cierto que no podéis hablar de la propuesta completa pero con las pinceladas que habéis dado ya digo que también nos podemos hacer una idea y desde luego parece muy interesante yo sólo tengo ganas de verlo ahora de que de que en verdad os preseleccione y por lo menos podamos ver la performance en el vendidor fest y podamos ver esa propuesta porque yo tengo muchísima curiosidad y un poco ya dejando el vendidor fest a un lado sabemos porque nos habéis dicho al principio que vais a sacar a sacar vuestro tercer disco cuáles son vuestros proyectos que no saben esto obviamente aparte de sacar el disco supongo que tendréis después del dispara una gira o que tenéis ya en mente para el próximo año si evidentemente la salida de un disco pues lleva lleva unidad una gira para hacer la presentación si es cierto que este año nos está costando mucho estamos cerrando gira evidentemente pero nos está costando mucho porque debido a la pandemia como habido tantas salas cerradas ha habido tantos conciertos aplazados se está aplazando todo para 2022 entonces nos está costando mucho encontrar salas y encontrar huecos para poder presentarlo como como hemos podido hacer otros años no sólo a nosotros esto es una cosa general que le está costando a todo el mundo y a nivel conciertos sí que es verdad que parecía que la gente tenía muchas ganas pero todavía hoy no están teniendo el auge que tenían antes de la pandemia entonces estamos viviendo una situación todavía un poco extraña y una situación a la que digamos nos estamos reamoldando a la vez que preparamos todo entonces para nosotros sí que es verdad que estamos trabajando con la misma ilusión de siempre pero con algunas incertidumbres ahí que nos están mareando un poco más de la cuenta pero bueno seguimos adelante evidentemente no nos ha parado precisamente la pandemia toda la época de pandemia lo que nos ha centrado es en la grabación de este tercer disco para que salga ahora a principios del año que viene que es lo que tenemos previsto y evidentemente empezar a presentarlo con la gira que estamos cerrando por todos los sitios donde donde nos dejan donde podemos y donde donde vayamos a tocar entonces a medio plazo digamos a corto plazo esos son nuestro nuestro proyecto que es bastante y con mucha ilusión porque tenemos muchísimas ganas de verdad que esto de verdad que hemos hecho algunos conciertos estos meses de atrás y tal pero como te digo todavía algunos con la gente todavía sentada con las mascarillas otros sí que verdad ya los últimos no estaban sentados pero pero como te digo no quizá no con la afluencia todavía que había antes del público y con esa sensación hay un poco de que todo ya esto no no se ha levantado pero bueno vamos despertando y se va animando la cosa así que nosotros con toda contra esa ilusión para desde luego la situación no es la óptima y aunque sean pequeños pasos mientras que sean para adelante verdad al final es el buen camino pero es verdad que la situación no es la mejor y más cuando es música que te apetece escuchar y bailar y disfrutar de un no sentado en una silla pero para todos es como extrañísimo para vosotros como intérpretes tiene que ser extrañísimo también estar en un concierto en que vuestro público que estés acostumbrado a verlo disfrutando de vuestro show que de repente estén sentados con una mascarilla imagínate es verdad que muchas veces cuando me ha venido a algún concierto recuerdo uno que hicimos en la gente decía es que estás sentado con la mascarilla esto sí y nosotros decíamos tú sabes lo mal que lo he pasado yo en este concierto o sea nosotros en el escenario no lo había pasado tan mal nunca es decir porque porque era como ver a la gente pintada delante de ti sin ningún y se estaban desgañitando a cantar pero dice pero es de que entre que estaban sentados entre las mascarillas no te dejaban levantarte no te deja porque hay sitios que no es que no te dejaban ha habido momentos en los que había gente vigilando no te dejaba casi ni levantar la mano era como quietecito ahí para hoy y todo para nosotros fue muy 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 duro fue muy frío entonces realmente si a nosotros nos gusta estar en el escenario porque es una de nuestras pasiones evidentemente de tener una banda de música es por el calor que recibes de la gente y el feedback que tú recibes de la gente cuando la tienes en delante de ti no recibir eso porque no lo recibíamos nosotros además vamos con y 10 con auriculares para escuchar lo que estamos tocando y demás con lo cual ni siquiera les oímos pues si tú tienes delante gente a la que no escuchas cantar no les no les ve moverse no fue 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 en la verdad bastante duro muy muy duro crees que esto que estás contando bueno aparte de como tú has comentado que ha sido una experiencia así un poco complicadilla y tal esos conciertos a lo mejor que no tienes el feedback del público o sea puede afectar os afecta emocionalmente un poco también a vuestro a vuestro estado también para para seguir componiendo para seguir trabajando porque como tú dices al final tenéis una banda porque os gusta hacer música para que la gente disfrute y necesitáis también ver ese feedback para para también vosotros seguir un poco con vida como crees que está afectando un poquito porque oye de esto los artistas no suelen hablar tan abiertamente en plan pues oye mira esto es un problema hombre es un problema por supuestísimo es un problema o sea el no tener la libertad de dar un concierto porque en nuestro caso es lo que dice roba en nuestro caso en el caso de cualquier artista pero sobre todo en un concierto de rock el concierto de rock cuando tú lo ves es un concierto que está llenísimo de energía no es lo mismo que haya un artista en el escenario con un piano no necesitas que la gente esté abajo moviéndose para arriba y para abajo saltando no sé qué eso pues no es como más pausado todo vale y puede ser que el feedback que tengas de la gente ahora en tiempos de pandemia sea el suficiente para nosotros no lo es eso al final a ver no es que te afecte psicológicamente para crear sino que te da un poco de impotencia sabes de no poder hacer nada si es que tampoco podemos hacer nada esto es transitorio tampoco nos está afectando a la hora de la ilusión que tenemos por supuesto por entre otras cosas porque entendemos y tenemos asumido que esto es algo provisional y que de hecho ya está pasando digamos que llevamos cuesta arriba entonces nosotros lo que no perdemos es la ilusión en el momento si bueno sí 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 por favor sí no bueno yo agradezco que lo habéis comentado porque tampoco es algo de bueno nos cuesta muchas veces hablar de los de los sentimientos por llamarlo así de esta manera y está bien también hablar de este tipo de reacciones y que hacen sentir y que no para que también el público pues sepa cómo se siente el artista en esas situaciones como habéis dicho que no es fácil para nadie este momento bueno lo que hemos estado desarrollando un poco la la música en estos momentos un poco para terminar bueno habéis generado bastante movimiento en redes con vuestra candidatura así que yo si no sé si queréis despediros con algún mensaje alineado con con vuestro hueso con vuestra bueno con vuestra hazaña en redes por decirlo así y lo que estáis moviendo para para también invitar a la gente que os siga y que os conozca y por favor que si lograís ir al benino fest que os apoye después pues a ver lo primero dar las gracias a toda la gente bueno dar las gracias a vosotros por habernos hecho es lo que decíamos al final los medios si no sé si no dan visibilidad a bandas como nosotros nos quedamos en un cajón y de ahí no salimos entonces tenéis más poder del que de lo que tú piensas es que al final es así en la comunicación al final es el poder y nosotros la comunicación que tenemos es limitada a la gente que le puede gustar nuestra música pero no no nos es fácil llegar a la gente que todavía no nos ha oído entonces bueno agradecer a toda la gente que se ha subido a esta a este eurovisión rocks no cuando lo lanzamos la verdad es que lo lanzamos con mucha ilusión y todo estaba como muy muy pensado sí que es verdad que fue lo hemos lanzado tarde porque se nos ocurrió en plan de tenemos que hacer algo si queremos que esto vaya a algún sitio tenemos que hacer algo lo tenemos que hacer ya entonces se nos ocurrió de un día para otro y maquinamos todo en dos días para poder lanzarlo porque la preselección es ya entonces de hecho no sabemos si están las bandas elegidas lo que está pasando a saber o sea no nosotros desconocemos entonces teníamos que lanzarlo ya entonces pues reitero que el agradecimiento a la gente que se ha sumado a este a este movimiento y bueno pues a la gente que todavía no lo ha hecho y que se escuche la entrevista pues que le dé una oportunidad a nuestra a nuestra propuesta que a pesar de no tener la canción subida digamos sí que es importante pues que a lo mejor que le eche un ojo a lo que estamos a lo que es a la banda saber o sea que al final la esencia de la banda no no cambia eso siempre va a estar ahí y si te mola pues bueno ayúdanos a compartir ayúdanos a todo lo típico que ya la gente ya se sabe y está que está de más decirlo pero bueno simplemente eso que muchas gracias a toda la gente que ya que ya lo compartido y que está viendo el vídeo robert quieres decir algo a lo que ha dicho que sí que sigan apoyando la causa ya y además ya voy más allá ya no sólo por nuestra candidatura como como me gara sino por el bien del rock en general épico no por el bien del rock es verdad porque al final de alguna forma el beneficio de que todos nos vamos a salir beneficiados al final sí sí se le da más visibilidad todo esto que estábamos hablando así que nada muchísimas gracias también a que uno de esos 12 huecos sea para nuestra para nuestro género musical por favor menos cruzamos los dedos muchas gracias a todos nada gracias a vosotros y bueno nos despedimos hasta la próxima edición un beso a todos y a todas un besito